Vive cada sábado el nuevo ciclo de No Somos Ángeles a partir de las 9 de la noche Disfruta de una temática al mero estilo de Ibiza DJ Jeff junto a sus gogo dancers se encargan de animar el programa Moira Armella se justirá a nuestros fieles seguidores con su sensual baile Bad Dance El exclusiva Adri Vargas en el musical de la noche Desde la faz llega toda la magia de PK2 para hacernos bailar Además los últimos chistes de la farándula Y un baile de tubo de infarto junto a Elen Barreto y Jefferson Olive No te pierdas el nuevo ciclo de No Somos Ángeles Este sábado desde las 9 de la noche por Red 1